No empieces tu tejido con anillo mágico de 8 puntos bajos o arruinar hasta amigurumi Mi nombre es María de Figueroa y yo enseño mujeres y hombres a tejer amigurumis inclusivos desde cero Vamos a ver entonces por qué el anillo mágico de 8 puntos bajos no es recomendable Por lo general los amigurumis los empezamos tejiendo con anillos mágicos de 6 puntos bajos y esto es porque se cierran bien Si hago 8 puntos bajos como ven en esta muestra lo más probable es que el anillo mágico quede abierto y no se cierre y bien sabemos que un amigurumi tiene que tener sus puntos cerrados Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Imaginemos que tenemos un patrón que nos indica que tenemos que empezar con un anillo mágico de 8 puntos bajos para luego hacer 8 aumentos para llegar a 16 puntos Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tema? La solución es muy sencilla Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con anillo mágico de 4 puntos bajos como en esta muestra luego vamos a hacer 4 aumentos, ya tenemos 8 puntos y luego vamos a hacer 8 aumentos para llegar a los 16 puntos Ahora déjenme aportar una cosita más No van a tener el mismo resultado si empiezan con un anillo mágico de 4 puntos bajos para luego hacer 4 aumentos que si empiezan con anillo mágico de 6 puntos bajos para después ponerle 2 aumentos y así llegar a los 8 puntos bajos deseados Ahora te toca a vos Seguime para estar siempre informada y ya guarda este video para poder consultarlo cuando lo necesites Entonces, vamos a empezar con anillo mágico de 5 puntos bajos deseados